Esto es para melendapos, ¿eh? ¿Qué dices, borracho? ¿Un ocho con prispis? Ust, uno con prispis, en verdad, eh, también. Me voy a hacer un vasito de leche ahora, eh. Un cola caos. ¿Un ocho con prispis? Un cola caos. Un cola caos. ¿Cuál es el cereal más comido en España? Depende, yo creo que eso es la gente. La cocaína. La cocaína. Ese es el edulcorante más típico en España. Más típico en España. ¿Cocaína para desayunar? Y un vasito de leche y ya está. Y no pasa nada. Y un coñito caliente. ¿Cómo? Y un copazo de whisky y lo damos por culo. ¿Y el cómo? ¿Hay que ponerlo delante de la copa? Que no entraba. Lentito, llega. Lentito. No, hombre. No, no. No, hombre, no. ¿Se puede hacer fuego con la isla? No, hombre, no. Ay, Dios mío. Literal. Literal.